Vamos allá Y yo Vamos allá Juan Chay, chay, maro, palma Bómer na cama Dúy bechúra újáreha Sárme aváva Chay, chay, maro, palma Bómer na cama Dúy bechúra újáreha Sárme aváva Sárme quiere aváva Lobe manda el manguena Óchame que mamá Lobe manda el manguena Mamu miri soqueraba Dime la cama Verá la hame chalaba La haávava Mamu miri soqueraba Dime la cama Verá la hame chalaba La hajivava Sárme quiere aváva Lobe manda el manguena Vóchame que mamá Lobe manda el manguena Sárme quiere aváva Lobe manda el manguena Óchame que mamá Lobe manda el manguena planneda el manguena Cochame que mamá Lobe manda el manguena Lobe manda el manguena